¡Hola! ¡Yo soy Estrella! ¡Yo ya doy qué creen! ¡Vamos a hacer una galaxia en una botella! Los materiales para hacer nuestra galaxia son Algodón, del que tú quieras Brillantina, puede ser rosa, morada, dorada, azul, plateada, de la que tú quieras Agua deben tener cuatro tonos de color Yo escogí azul fuerte, azul rey, azul cielo y rojo Para pintar el agua, ocupas unos colorantes Yo escogí estos, son de gel Puedes poner los colores que tú quieras o los que tenga tu mamá Y una botella con tapadera Lo primero que vamos a hacer es poner un cuarto de algodón de nuestra botella Vamos a abrir nuestra bolsita Vamos a, primero vamos a quitarle su tapam Y le vamos a poner algodón A ver, vamos a meterle Vamos a poner un poquito más A ver Uy, este no se quería meter Vamos a meter más y más A ver, y ya Y ahora vamos a poner nuestra agua de azul fuerte Antes de poner nuestra agua Vamos a aplastar nuestros algodones Se pueden apoyar con un palo, con un cuchillito Yo me voy a apoyar con un cuchillo Pero si eres pequeño, piden ayuda a un adulto Lo vamos a aplastar Más Así Y ahora vamos a poner nuestra agua del azul más fuerte que tenemos Pero como es muy difícil poner el agua Porque la entrada de mi botella es muy chiquita Nos vamos a apoyar en una taza medidora Vamos a poner el agua Vamos a ponerla Ya la pusimos toda Y ahora vamos a ponerla en nuestra botellita Vamos a ponerla A ver Así ¡Guau! ¡Qué bonito está el azul! ¿Verdad? Miren Y ahora vamos a poner una brillantina Yo voy a poner esta plateada Porque es la que me llama más la atención Vamos a quitarle la tapa Y le vamos a poner Vamos a ponerle Más, más, más Ya con eso Creo que me pasé un poquito Pero va a quedar con muchas, muchas estrellas Miren Va a quedar con muchas, muchas, muchas estrellas Vamos a poner un poquito más de algodón en nuestra botella Le vamos a poner Así Vamos a meterla Que toda entre Vamos a ponerla A ver Y con nuestro cuchillito lo vamos a aplastar Recuerda Si eres pequeño pídele ayuda a un adulto Vamos a aplastarlo Y ahora vamos a poner nuestra agua de color rojo Vamos a ponerla aquí en nuestra tacita medidora Ahí está Ya la pusimos toda Y la vamos a meter en nuestra botellita Vamos a poner toda el agua A ver Listo Ya pusimos nuestra agua Y le vamos a poner nuestra brillantina dorada Espero no pasarme A ver, vamos a poner Yo creo que otra vez me pasé Pero va a quedar con muchos brillos Miren Que bonito color, verdad Y ahora vamos a poner más algodón Aquí tenemos Vamos a poner A ver Vamos a poner más Más, 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 más Y la vamos a llenar ya hasta arriba Y ahora vamos a usar nuestro cuchillito para bajarlo A ver Lo vamos a bajar Y ya Y ahora vamos a poner nuestra agua de azul fuerte A ver Vamos a ponerla Vamos a ponerla Ya la pusimos toda Y la vamos a poner A ver Vamos a poner Todita nuestra agua azul Rey Vamos a poner toda Y ya la pusimos Y ahora vamos a poner Nuestra brillantina plateada Espero que otra vez no me vuelva a pasar A ver Vamos a quitarle la tapita Y vamos a ponerle Y ya Uy, qué bueno Esta vez sí no me pasé Vamos a usar nuestro cuchillito Para que se vean las brillantinas Así Para que se vea nuestra brillantina Ya terminamos de poner nuestra brillantina Vamos a poner ahora nuestro algodón Vamos a poner A ver Más Y ya Vamos a ocupar nuestro cuchillito Recuerda Si eres pequeño Pide la ayuda a un adulto Y ya Ahora vamos a poner nuestra agua de azul cielo Vamos a ponerlo en nuestra taza medidora Ahí está Ya la pusimos en nuestra taza medidora Y la vamos a poner En nuestra botellita Vamos a ponerla Ya Ya pusimos Y Vamos a poner nuestra brillantina Yo creo que esta vez le pongamos azul Vamos a Abrirla Y le vamos a poner Muy poquitita A ver Ahí está Ya con eso Y vamos a hacer lo mismo Que lo del pasado Vamos a hacer que nuestra brillantina Se quede En los lados Vamos a ponerla Ya pusimos nuestra brillantina Y lo único que nos falta es poner nuestra tapa La vamos a poner Y listo Y miren Quedó preciosa Se ve como una galaxia Miren Están muy bonitos los brillitos ¿Verdad? Que hermoso Que hermoso Aquí tengo tres saluditos pendientes Uno es para Favela El otro es para Juan Pablo Y el último es para Aliaet Muchos saludos a todos Si quieren suscribirse Denle click a mi canal Y si quieren ver mis videos pasados Denle click a esta ventanita Recuerden Denle likes Y nos vemos en el próximo video Adiós